Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos. Seguimos en GerenciaParaTodos, hoy conversando sobre la construcción de equipos de alto desempeño, sobre todo para los emprendedores que quieren construir sus máquinas financieras. Y es el tema de los equipos. Es fundamental construir equipos que permitan alcanzar esas metas de una manera ecológica, económica, con calidad. Y para eso es necesario construir equipos. Y cuando hablamos de equipos de alto desempeño, llegar a vivir la experiencia de un equipo de alto desempeño, sobre todo después de tanto trabajo, conseguir a las personas adecuadas para tu máquina financiera, para tu emprendimiento, llegar a conseguir esas experiencias límite, altamente gratificantes, donde el equipo tuvo una evolución. Recuerden que primero los equipos surgen como grupos de trabajo, después en equipos de alto desempeño, vamos a decir que esa puede ser una de las formas de evolución natural, para conseguir esas experiencias límites, altamente gratificantes y altamente productivas, aún en las circunstancias más difíciles. Porque si hablamos de economías con dificultades, bueno, ocasiona que los equipos tengan que hacer un esfuerzo más que proporcional del que harían en una economía normalizada. Entonces aquí tiene muchísima importancia el tema de los recursos o de la falta de recursos para tener resultados adecuados. Y aquí vamos al tema de los valores y las creencias comunes para todos los miembros de un equipo. La cohesión entre los miembros, independientemente de la diversidad necesaria de ideas, estilos, edades, pensamientos. Para que un equipo sea bueno es necesario que tenga una vinculación al propósito o meta como sentido. Por una cultura, unos valores y unas creencias compartidas. Y es necesario buscar ese terreno común en todo equipo, porque en todo equipo existe diversidad, aunque siempre va a existir un terreno común, una base fundamental sobre la cual todos están de acuerdo y que les permite trabajar juntos. Y esto puede funcionar para un emprendimiento, para una empresa o para un país. Porque la idea es que si conseguimos los puntos de encuentro, los puntos de interés para todos, eso inclusive hace que la diversidad de opiniones trabaje en función de esa base fundamental colocando objetivos que son deseados por todos. Entonces, hay aquí una fuente de solución de conflictos inclusive. Al regreso de la pausa vamos a conversar sobre cómo interviene el liderazgo en la construcción de los equipos de alto desempeño. Ya regresamos. ¡Gracias!